Cariño, que nació de la nada, sin saber se convierte en sublime obsesión. Tú eras para mí diferente, sin saber que algún día, tú serías mi amor. El tiempo te dirá la realidad y yo te adoraré, me dirá te quiero y no puedo gritarlo. Si es preciso gritarlo, gritaré sin cesar. Y el tiempo te dirá la realidad y yo te adoraré. Una eternidad, cariño, que nació de la nada, sin saber se convierte en sublime obsesión. Te quiero y no puedo negarlo. El cariño que siento es cariño inmortal, es cariño inmortal. Es cariño inmortal. ¿A dónde? ¿A dónde fueron nuestros días de ayer? ¿Dónde han quedado nuestros besos de miel? ¿En dónde está nuestro querer? ¿A dónde? ¿A dónde huyeron los suspiros en flores? ¿Dónde se esconde aquella gran ilusión? ¿En dónde está aquel amor? ¿Tanto amar y para qué? ¿Si hoy estamos de hoy ayer? Yo sin ella, ella sin mí, los dos sin nada. ¿A dónde? ¿A dónde se halla nuestro mar de pasión? ¿Si ahora tenemos que decirnos adiós? ¿A dónde dejó aquel amor? ¿A dónde dejó aquel amor? ¿Tanto amar y para qué? ¿A dónde dejó tu amor a ti, yo sin ella, Dios sin mí, los dos sin nada? ¿A dónde? ¿A dónde se halla nuestro mar de pasión? Si ahora tenemos que decirnos adiós donde quedó, aquel amor, aquel amor, aquel amor. ¿Cómo puedes preguntarme si te quiero, si antes de conocerte te extrañaba? ¿Cómo puedes preguntarme si te adoro, sabiendo lo mucho que te amo? Amor, 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 te necesito. Amor, 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 tú me haces falta. Hoy que te conozco yo te pido, que nunca te alejes de mi lado. Siempre soñé estar contigo, vivir contigo, morir contigo. ¿Cómo puedes preguntarme si te quiero, si antes de conocerte te extrañaba? ¿Cómo puedes preguntarme si te adoro, sabiendo lo mucho que te amo? Amor, 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 tú me haces falta. Hoy que te conozco yo te pido, que nunca te apartes de mi lado. Siempre soñé estar contigo, vivir contigo, morir contigo. Amor, 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 No podrás olvidarte de mi vida, cariño, nunca podré olvidarme de tu vida, de hordura, y solo por quererte tú me engañaste, y todo solo por quererte ya te olvidaste. Por fin lograste olvidarte de mi vida, cariño, por fin lograste olvidarte de mi vida, de hordura, y todo no más por quererte me has olvidado, y solo no más por quererte tú me engañaste. Ya me olvidaste, ya me engañaste, ya te olvidaste, hoy me lastimaste. Nun podrás olvidarte de mi vida, cariño, nunca podré olvidarme de tu vida, de hordura, y solo por quererte tú me engañaste, y todo solo por quererte ya te olvidaste. Ya me olvidaste, ya me engañaste, ya te olvidaste, hoy me lastimaste. Cariño Eres mi delirio amor, todo lo que había soñado amor, hoy donde tú vayas, a tu lado yo estaré, Quiérreme por siempre, que nunca te olvidaré, sabes, sabes que te quiero amor, nunca quiero separarme amor, siempre, siempre te amaré mi amor, sabes que te necesito amor. Por elirio amor, por elirio amor, por elirio amor, cuando tú vayas, a tu lado yo estaré, Quiereme por siempre, que nunca te olvidaré Sabes, sabes que te quiero amor, nunca quiero separar mi amor Siempre, siempre te amaré mi amor Sabes, que te necesito amor Por donde tú vayas, a tu lado yo estaré Quiereme por siempre, que nunca te olvidaré Por donde tú vayas, a tu lado yo estaré Quiereme por siempre, que nunca te olvidaré Por donde tú vayas, a tu lado yo estaré Quiereme por siempre, que nunca te olvidaré Eres mi primer amor Eres mi primer amor ¿Cómo olvidar tu mirada? Si son dos gotas de lluvia, que me acarician el alma, sin llanto ni condición A veces siento nostalgia De tanto tiempo perdido, de tanto silencio tuyo, que yo no Supe entender Amor mío No quiero que sufra No quiero que sufras por mí, amor mío No quiero pedirte perdón, amor mío Hay cosas que no pueden ser, amor mío, amor mío Amor mío Amor mío No quiero que sufras por mí, amor mío No quiero pedirte perdón, amor mío Hay cosas que no pueden ser, amor mío, amor mío Tú me mostraste el camino, para llegar a tu entrega Pero yo soy como el viento, y cambié la dirección Amor mío Amor mío No quiero que sufras por mí, amor mío No quiero pedirte perdón, amor mío Hay cosas que no pueden ser, amor mío, amor mío Amor mío No quiero que sufras por mí, amor mío No quiero pedirte perdón, amor mío Hay cosas que no pueden ser, amor mío, amor mío Amor mío, no quiero que sufras por mí Amor mío, no quiero pedirte perdón Amor mío, hay cosas que no pueden ser Amor mío, amor mío Amor mío, no quiero que sufras por mí Amor mío, no quiero pedirte perdón Amor mío, hay cosas que no pueden ser Amor mío, amor mío Amor mío, no quiero que sobras por mí Amor mío, no quiero pedirte Te amo tanto, tanto amor Dulce amor mío, no comprendes que a sufrir Cuando se quiere un amor Te amo tanto, tanto amor Cariño mío No me hagas sufrir, no me hagas sufrir Sin ti me muero Te necesito mucho amor Yo te lo pido Tenemos que olvidar, amor Todo lo pasado Mi vida sin ti Mi vida sin ti Ya no es mi vida Te amo tanto, tanto amor Dulce amor mío Tú no comprendes que a sufrir Cuando se quiere un amor Te amo tanto, tanto amor Cariño mío No me hagas sufrir No me hagas sufrir Sin ti me muero Sin ti me muero Te necesito mucho amor Yo te lo pido Tenemos que olvidar, amor Todo lo pasado Mi vida sin ti Mi vida sin ti Mi vida sin ti Ya no es mi vida Mi vida sin ti Toda la vida sin ti Ya no es mi vida Toda la vida sin ti No me hagas sufrir ¡Échale, compadre! En donde quiera que estés, te acordarás de mí A donde quiera que vayas, mi voz escucharás Hay cosas en esta vida que no se pueden perdonar Fueron tantos años juntos que no es tan fácil olvidar Tú vivirás pensando solo en los recuerdos Yo viviré pensando cuánto te quise Todas mis ilusiones se fueron contigo Pero ya no me importa, fue tan bonito En donde quiera que estés, te acordarás de mí En donde quiera que vayas, mi voz escucharás Hay cosas en esta vida que no se pueden perdonar Fueron tantos años juntos que no es tan fácil olvidar Tú vivirás pensando solo en los recuerdos Yo viviré pensando cuánto te quise Todas mis ilusiones se fueron contigo Pero ya no me importa Me piden que me aparte de tu lado Me piden que me aparte de tu lado Es imposible para mí el olvidarte, dan ganas de llorar y de besarte. Si vagas por el mundo sola y triste, acuérdate de mí por un momento. Nunca olvides que en el mundo existe un hombre que te ama y te adora eternamente. Me pide que me aparte de tu lado y que deje un momento de adorarte. Es imposible para mí el olvidarte, dan ganas de llorar y de besarte. Perdóname mujer, si me quisiste, perdóname mujer, si me adoraste. Perdóname mujer, porque es muy triste vivir avasallado y sin amores. Perdóname mujer, si me adoraste. 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 En todas partes veré, y cuando quiera abrazarte, tú no estarás junto a mí, el momento llegará de marcharme. Su beso yo te daré, después de prometer, volver otra vez en septiembre, mi amor sellaré. Su beso yo te daré, después de prometer, volver otra vez en septiembre, mi amor sellaré. Mi amor sellaré, mi amor sellaré, mi amor sellaré. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré, lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín, con tu recuerdo partiré, lejos de aquí. De día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro, que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un tejido, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje, para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más. Por carácterán mi destino, las piedras del camino, lo que hemos querido siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti, donde el sol se una con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar una ilusión, lejos de aquí. De día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro, que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un tejido, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje, para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Al partir un beso y una flor, un tejido, una caricia y un adiós. No quiero perderte ni sufrir engaños, vida de mi vida. No quiero perderte ni sufrir engaños, vida de mi vida. No quiero perderte ni sufrir engaños, vida de mi vida. No quiero perderte ni sufrir engaños, vida de mi vida. No quiero perderte ni sufrir engaños, vida de mi vida. No quiero perderte ni sufrir engaños, vida de mi vida. El que te doy Siempre te llevo en mi vida Dentro de mi corazón Nunca, nunca tú te alejes Que sin ti se muere Toda mi pasión Hay que conservar este dulce amor Y saber sufrir cuando hay dolor Hay que distinguir el bien y el mal Y saber sufrir cuando hay dolor Quiero que comprendas que mis sentimientos Te brindan la dicha Nunca encontrarás un sincero amor Como el que te doy Nunca encontrarás un sincero amor Como el que te doy Nunca encontrarás un sincero amor ¿Por qué me haces tanto sufrir? Si yo nunca te he negado Si yo nunca te he negado Mi pobre corazón ¿Por qué me haces tanto sufrir cuando hay dolor ¿Por qué me haces tanto sufrir cuando hay dolor? ¿Por qué me haces tanto sufrir cuando hay dolor? Elma echa pedazos Poco en poco voy muriendo No te da pena, mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo yo olvidar ¡Gracias! ¿Por qué dudas de mi amor si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más? Pon el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo, no te da pena mujer Olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento, no te puedo ya olvidar ¡Gracias! Ya estás contenta, acabaste con mi vida Mentiste al decir que me querías Juraste que el amor que tú me dabas Era sincero y yo en ti creía Solo recuerdos quedaron en mi vida Triste recuerdo de lo que fue tu amor Mi amor traicionero Ya te olvidando Te puedes marchar ¡Gracias! Ya estás contenta, acabaste con mi vida Ya estás contenta, acabaste con mi vida Mi amor que tú me dabas Que tú me dabas Eres sincero y yo en ti creía Solo recuerda Solo recuerdos quedaron en mi vida Solo recuerdos quedaron en mi vida Te puedes marchar Te puedes marchar Te puedes marchar No estamos obligados No estamos obligados A vivir como vivimos Por un papel firmado Ante un besito Ante un besitos testigos Hasta aquí llegó lo nuestro Ya que no nos comprendimos Me quisiste y yo me quise Pero ya no puede ser Rompamos el contrato Rompamos el contrato De nuestro amor barato Quedemos como amigos Brindemos por los dos Busquemos el destino Sin errar el camino Quedémonos un rato Y dígámonos adiós Aquí está el apartamento Por si quieres alquilarlo Yo me marcho en un momento ¿Qué te pasa? Estás llorando Las despedidas son tristes Yo también estoy llorando Mejor démonos la mano Y dígámonos adiós Rompamos el contrato De nuestro amor barato Quedemos como amigos Brindemos por los dos Busquemos el destino Sin errar el camino Quedémonos un rato Y dígámonos adiós Aquí está el apartamento Por si quieres alquilarlo Yo me marcho en un momento ¿Qué te pasa? Estás llorando La despedida Las despedidas son tristes Yo también estoy llorando Mejor démonos la mano Y dígámonos adiós Rompamos el contrato Rompamos el contrato De nuestro amor barato Quedemos como amigos Brindemos por los dos Busquemos el destino Sin errar el camino Quedémonos un rato Coniloso De nuestro amor barato Es que Campus Menos nuestros Sin errar el instrumento Es que Hono